La voz que ha empezado inmediatamente finalizó el desafío de bots y ya ha comenzado a dar de qué hablar y no precisamente por el sorprendente talento de los pequeños que están audicionando, sino por el feo comportamiento de una de sus presentadoras que en pleno siglo XXI tiene el comportamiento de la época de los reyes y los sultanes, obviamente se creó una reina o un sultán, no sé en qué nube se habrá subido pero la verdad que está por encima de las demás y por tal motivo está tratando a los empleados que tienen el deber de atenderla en el camerino de una forma muy fea al punto que los hace sentir tan pésimo que cada vez que tienen que atenderla es como si fuera una tortura de la edad media y los empleados no se pelean precisamente por atenderla sino por todo lo contrario. Pues bien, Graciela Torres mejor conocida como la Negra Candela en su cuenta de Instagram dijo lo siguiente sobre este tema que las señoras en Caracol Televisión que lo atienden a uno con mucho cariño, muy amablemente y le llevan su cafecito o le llevan su aguita aromática no quieren ir a llevarle los pedidos a Laura Acuña, se supone, de acuerdo con lo que nos cuentan por allá, de esos laditos que la una la manda a la otra, que la manda a la otra, que la una vaya a usted, vaya a la otra y nadie quiere ir. Ay, no quiero pensar que está repitiendo las costumbres que tenía por los lados de la empresa en la cual trabajaba anteriormente, que todo el mundo le tenía miedo porque ya comenzaron los comentarios de pasillo de la manera como trata a estas señoras, a los en el vestuario, pues a todos aquellos del entorno que son los más humildes porque la verdad, si esto continúa, creo que en Caracol donde inmediatamente se sabe de maltrato por alguno de los que están arriba inmediatamente a la oficina de recursos humanos y después, pues, jalón de orejas porque lo que yo sé es que en Caracol Televisión no permite que nadie maltrate a nadie y mucho menos cuando es uno que supuestamente tiene un estatus más alto que los de abajo Bueno, pues muy mal hecho de parte de Laura Acuña el desprezo y el maltrato de la presentadora con los empleados que muy amablemente la atienden. ¿Acaso qué se cree? Me pregunto yo. ¿Será que Laura Acuña se cree la diosa del Olimpo? A los que los humanos deben atender como tal, pero los humanos no son dictos ni siquiera de poderle hablar a la señora Si lo que dice la negra candela es cierto, debe ser muy pero muy feo lo que le hace Laura Acuña a las empleadas como para que ninguna quiera atenderla. Si las cosas son así, ojalá realmente le llamen la atención a Laura Acuña porque nadie merece ser tratado mal en su trabajo, sea cual sea el puesto que ocupe y las funciones que tenga que cumplir Aunque en lo personal creo que en el caso de comprobarse lo que dice Graciela Torres deberían despedir de inmediato a Laura Acuña y reemplazarla por una mujer más joven, bonita y por supuesto más humilde Me gustaría que fuera Melina Ramírez Pues según dice la misma Graciela Torres, no es la primera vez que lo hace y no ha aprendido la lección Sigue siendo tan prepotente como siempre ¡Hasta la próxima!